Estábamos en este momento escuchando la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente a propósito de lo que son los acuerdos aprobados en relación a la situación política que vive nuestro país. Y precisamente a esta hora, para continuar nuestro debate y dar inicio a nuestro programa de Punto de Encuentro, vamos a presentarle a continuación uno de los únicos tres venezolanos que no tiene teléfono celular y que además es abogado, narrador, historiador, ensayista, dramaturgo y si usted no lo sabía, dibujante y submarinista. Y además se da el lujo de ser Premio Nacional de Literatura de Venezuela. ¿Quién nos estamos refiriendo? Bueno, ya lo tienen en pantalla, Luis Brito García. Bienvenido a Punto de Encuentro. Bienvenido, profesor. Muy buenas tardes para todos. Bueno, vamos a iniciar haciendo un comentario sobre estas decisiones que acaba de adoptar, los acuerdos que acaba de suscribir la Asamblea Nacional Constituyente, profesor. Uno de ellos ratificando los derechos de Venezuela sobre el territorio de Guyana, el otro pues saludando la decisión del Poder Electoral de convocar el 22 de abril elecciones presidenciales. Quisiera sus consideraciones frente a estas decisiones que han estado marcadas por todo un proceso de discusiones políticas, nacionales e internacionales, que también vamos a conversar hoy en el programa. Bienvenido. La controversia sobre la Guayana es sumamente antigua. Todo eso era territorio de Venezuela, bueno, lo que era la Capitanía de Venezuela, incluso antes de la Independencia. Hubo un proceso erosivo de varias potencias para irse adueñando. Hicieron incursiones en una zona que no les correspondía. Entre otros estuvieron el celebérrimo Walter Raleigh, Amias Preston, que además se vino, fue el único pirata que llegó a asaltar a Caracas. Entonces es un viejo proceso de avance territorial para sus colonias. Tuvo un incidente muy fuerte a finales del siglo XIX. Se quedó ahí establecido pues una divisoria provisional que lamentablemente del lado británico primero y después de la República Cooperativa de Guayana han irrespetado muy frecuentemente. Siendo que este fue uno de los puntos de acuerdo incorporados en el documento de República Dominicana, ¿por qué cree que en este momento el gobierno nacional consideró importante incluirlo allí como una condición, como un acuerdo en las conversaciones con el oposición? Bueno, porque en la actualidad hay una agresión contra Venezuela desde todos los ángulos, de todos los aspectos, de todos los dominios. Y una de ellas es los intentos de, por parte de potencias hegemónicas, establecer explotaciones en la zona en reclamación, que no pueden ser establecidas sino con consentimiento a las dos partes. Entonces es muy bueno que la República de Venezuela pues reafirme sus derechos sobre eso. Hiciéramos también conocer su opinión, profesor, sobre lo que es la realidad política nacional. Obviamente estamos en un momento muy convulso, lleno de una fuerte, si se quiere, pugna dentro de dos modelos. Un modelo que no termina de desaparecer y un modelo que todavía no termina de consolidarse. Y ya todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Dentro de esta escena han surgido nuevos actores y nuevas variables. Y una de ellas precisamente la vimos el día de ayer con el movimiento Somos Venezuela. Un movimiento que si bien es incipiente, tiene una base bastante significativa. Más de 200.000 jóvenes que han venido recorriendo todo el país y que han tocado a más de 15 millones de venezolanos. Esto obviamente es una nueva variable dentro de lo que es la escena política nacional que ocurre en la recta final hacia las elecciones presidenciales. Quisiera su valoración del movimiento Somos Venezuela. Bueno, mira, es una manifestación de un fenómeno mucho más amplio que hasta ha sorprendido a algunos. Se pensaba que el bolivarianismo iba a ser aniquilado rindiendo económicamente a Venezuela. Es decir, si tú dificultas la distribución de alimentos, favoreces el contrabando a extracción, etc., va a haber una escasez. Y esa escasez va a hacer que el pueblo abandone electoralmente al bolivarianismo. Y fíjate que el 6 de diciembre del año antepasado casi sucedió eso. Allí no incrementó la derecha su porcentaje de votos, por lo menos significativamente. Evidentemente una gran cantidad de gente que antes había votado por el bolivarianismo se actuó como una especie de advertencia. Pero al ver el peligro de lo que podía ser una derecha en el poder, una gran cantidad de respaldos han venido en tres oportunidades consecutivas de manera masiva al proyecto bolivariano. Entonces hay como una especie de contradicción. Es decir, hay una guerra económica que el adversario se ha notado éxitos lamentablemente muy contundentes. Y sin embargo esos éxitos no se han traducido hasta ahora en un éxito político. El pueblo sigue dándole su respaldo al bolivarianismo, quizás pensando que en el caso de que llegara la oposición al poder, la panorámica que podría haber sería impensable. Yo comparto ese pensamiento. Entonces hay una gran cantidad de venezolanos que dicen, bueno, hay que respaldar el bolivarianismo. Puede tener dificultades, puede tener defectos, etcétera, pero hay que tratar de corregir esos defectos y quedarse con lo bueno que tiene el bolivarianismo que ha tenido y que tendrá. Esperamos, entonces, digamos, el movimiento Somos Venezuela tiene que ver con esa tendencia, pero que es una tendencia mucho más amplia. Claro. ¿Por qué esa amplitud? ¿Por qué cree que muchos venezolanos apostaron a una plataforma que nace en primera instancia como una plataforma fundamentalmente asistencialista de tipo social, pero bueno, se ha convertido en una plataforma electoral? Hoy un movimiento formalmente inscrito en el Consejo Nacional Electoral. Son 16 millones de venezolanos, tal vez una cifra por encima del resultado de muchos procesos comiciales recientes, ¿no? Lo interesante de esto, diría yo, es lo siguiente, y que también eso echa por el suelo muchos lugares comunes políticos. ¿Qué se decía en contra del bolivarianismo? No, es que ese es un movimiento clientelar, ese es un movimiento populista. Primero es populista, que está basado en un caudillo carismático. Bueno, pues, falleció lamentablemente Hugo Chávez Frías. La gente sigue adherida al bolivarianismo a pesar de esa gran ausencia. En segundo lugar, es clientelar. Lo que pasa es que les dan comida, les dan esto, les dan casa, les dan educación, el colmo. Pues no, resulta que en una gran cantidad de esos rubros el pueblo venezolano se ha visto muy golpeado. Y sin embargo, fíjate tú cómo la lealtad política sigue hacia el bolivarianismo. Entonces, ahí hay que revisar. No se trata de una cosa de que repartes una bolsa de comida y ya tienes unos votos asegurados. Y que si no la repartes en un momento, por la circunstancia que sea, pierdes todo. No, no, no. Hay un pensamiento político en el pueblo venezolano. ¿Qué significa que Somos Venezuela sea un movimiento y no un partido? Mira, hay una estrecha vinculación entre el bolivarianismo y los movimientos sociales. ¿Qué es un movimiento social? Es una organización que participa en agendas económicas, sociales, políticas, pero que no está organizado para llegar al poder. Por ejemplo, cosa tan poderosa como el movimiento de los sin tierra en Brasil. El movimiento sobre los sin tierra quiere lograr una reforma agraria. Ahora no está con un candidato presidencial, etc. Y así hay infinidad de movimientos. En otro sentido, las madres de la Plaza de Mayo, por ejemplo, de Argentina, ellos eran un movimiento con finalidades políticas. Ahora ellos, su cuestión no era llegar a la presidencia. Y entonces, en ese sentido, es perfectamente legítimo que un grupo enorme de la sociedad, que no tiene específicamente una estructura, una ambición de tomar el poder, se articule para actuar política social, económica y culturalmente. Yo diría que en ese caso, pues, Somos Venezuela es un movimiento social dentro de esa definición politológica. Sí, ayer el presidente Nicolás Maduro decía que este movimiento Somos Venezuela, que con la creación, de alguna manera, se abría un capítulo, un nuevo capítulo en la vida social y también en la vida cultural del país. Textualmente decía, el amor a la patria nos une, por eso Somos Venezuela, nace, nace un movimiento sociocultural y sociopolítico que va a ayudarnos a construir la nueva historia de la patria. Un poco retomando el planteamiento de Boris, un movimiento como Somos Venezuela trasciende históricamente los objetivos que la estructura partidista históricamente ha asumido a través de procesos comerciales. ¿Cómo se entiende eso? La verdad es que no sé exactos los objetivos que le asignará propiamente la dirección. Yo diría que acompaña, es decir, puede haber coherencia, concertación, unanimidad, paralelismo entre diversas fuerzas. En este caso yo creo que hay diversas fuerzas que desde distintos puntos buscan objetivos paralelos, parecidos, iguales. Entonces, detrás de eso es que andaría Somos Venezuela. El movimiento Somos Venezuela de presidente Nicolás Maduro. Les recordamos que tenemos a Luis Brito García en el estudio compartiendo con nosotros el análisis de lo que significa este movimiento. Usted planteaba en la respuesta que nos dio hace pocos instantes que los movimientos, más que la consecución del poder político, son expresión de la aspiración de un sector poblacional. Nos hablaba del movimiento de los sin tierra en Brasil. Los sin tierra, pues no. Nos hablaba del movimiento de las madres de la Plaza de Mayo. ¿Podría decirse que el movimiento Somos Venezuela, su consecución es la solución de los problemas cotidianos de la gente, la mejora de la calidad de vida del venezolano? Yo diría que sí, entre ellos y del conjunto de problemas que tienen que ver con eso. No se puede lograr esa mejora sin una lucha contra la guerra económica, contra la agresión del imperialismo, etc. Todos los problemas están vinculados, tanto los bienes como los males. En esta tierra todos tienen una vinculación muy estrecha. Entonces, yo imagino que hay un amplio espectro de problemas y un amplio espectro de soluciones. Mirando el proceso electoral venidero, el proceso presidencial que se va a dar próximamente, profesor, ¿cree que va a lograr aglutinar este movimiento Somos Venezuela, grupos de venezolanos que no se han querido en algún momento adherir a la estructura partidista? Mira, hay que tratar. Es decir, un movimiento es una propuesta. Las masas, el devenir histórico lo aceptarán o no, pero lo que no se puede evitar es iniciar las cosas. Es decir, quien se abstiene desde el principio está condenando a muerte determinada cosa, determinada esperanza, determinada ilusión. Entonces, bueno, yo creo que sí, esa es la finalidad, pues, es una finalidad correcta y que evidentemente tiene muchísimos adherentes y muchísima gente que está aglutinada en torno a las preocupaciones económicas, culturales, sociales, políticas del país. Entonces, obviamente, pues... Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa, Boris, en este momento. Sin embargo, vamos a seguir compartiendo, amigos, esta tarde con nuestro invitado de lujo, además. Un invitado que hoy tenemos en punto de encuentro, el profesor Luis Brito García, intelectual, escritor, historiador y un gran analista con quien también vamos a conversar de otros temas, porque Luis Brito viene llegando de Cuba, Boris. Pero no por eso se ha perdido, pues, todo lo que hoy representa el debate político nacional y aquel que se dio también en República Dominicana. Así que quisiera que al regreso de la pausa pudiéramos darnos un repaso al tema con nuestro invitado. ¿Te parece? Así es. Vamos a una pausa y ya venimos con más de Punto de Encuentro. No se vayan. Continúa. Punto de Encuentro. Y continuamos en Punto de Encuentro. Encuentro por Venezolana de Televisión en vivo y en directo con Luis Brito García. ¿Quiere usted hacerle una pregunta a nuestro invitado? ¿Tiene alguna sugerencia o tiene algún pensamiento que quiera compartir con nosotros? Pues ahora, gracias a las tecnologías, usted puede hacerlo inmediatamente a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Villegas Tatiana, que ya lo vamos a ver aquí abajo, y arroba Boris Castellanos. Ahí tenemos también las redes de nuestra bellísima Tatiana Villegas, siempre sonriente, y de la estrella roja, alusiva precisamente al bloque socialista, perteneciente a Boris Castellanos, además de la cuenta de Twitter, arroba BTB Encuentro y arroba BTB Canal 8, para que usted pregunte en este preciso momento a nuestro espacio. Bueno, Boris, vamos a seguir conversando con Luis Brito García, nuestro invitado hoy en el programa. No podemos dejar pasar todas las deliberaciones, profesor, que se dieron en el marco del diálogo en República Dominicana, y por supuesto, el desenlace. Una mirada nos dice que es un desenlace favorable en la convocatoria a elecciones un 22 de abril, otro es el lamentable incumplimiento de la palabra de los factores opositores, que a pesar de haber conciliado con el gobierno horas antes acuerdos importantes para la patria, para el país, a última hora se negaron a firmarlo. Quisiera su percepción de todas estas deliberaciones que se dieron allí en este país, hermano. Bueno, mira, un gobierno debe estar siempre abierto al diálogo. Desde finales del siglo pasado, cuando gana su primera elección al bolivarianismo, ha habido lo mismo, ha habido una situación de conflicto, el gobierno ha estado siempre convocando al diálogo, a este diálogo a veces la oposición acude, a veces acude y se va, voltea la mesa, vuelve a llamar al diálogo, etc. Pero la posición del bolivarismo en líneas generales ha sido siempre, hay que dialogar, y yo creo que esa es una posición correcta, bien que sea aceptada, bien que no sea aceptada, bien que sea aceptada y traicionada. En este caso, que todavía se estén haciendo intentos de diálogo, pues me parece extraordinario. Y que además el gobierno haya sentado unas bases del diálogo y las haya dejado allí, bueno, si ustedes quieren adherir, adhieran, si no, no lo hagan, pero de nuevo, planteamos nuestras posiciones y esperamos un consenso, un acuerdo. Ahora, sobre la convocatoria de elecciones, bueno, eso era un clamor de la misma oposición, pedía elecciones, entonces no sé que se pueda quejar ahora, justamente se está haciendo una convocatoria de elecciones para un plazo muy próximo, apenas en abril. Entonces, si querían elecciones y querían votos y querían democracia, allí tienen todo lo que pedían y mucho más. Los títeres y los titiriteros. Muchos de quienes han evaluado el resultado de la mesa de diálogo han señalado que si de verdad se quiere lograr un entendimiento con las fuerzas contrarias a la revolución, debe dialogarse con los titiriteros y no con los títeres. Porque cuando se dialoga con los títeres, apenas reciben una llamada telefónica, todo se va a la basura. ¿Usted preferiría dialogar con los títeres o con los titiriteros? Bueno, eso lo expresa en otra forma. Mira, yo quiero hablar con el dueño del circo y no con los payasos, pero es un poco ofensivo. Hay que hablar con todos, porque después de todo, un payaso es una persona jovial, contribuida al mantenimiento del circo. ¿Eso tiene alusiones personales? Puede tener alguna autoridad. Pero estos payasos queman gente. Bueno, sí, lamentablemente. Pero también los queman por órdenes del dueño del circo. Entonces hay que trabajar con los dos. Hay que trabajar con los dos. Y bueno, esperar que en medio de aquella función, pues la función derive hacia un aspecto agradable, humano, divertido, y no hacia un aspecto siniestro, espantoso, como ese que acabas de mencionar. Porque eso es lo que te comentaba, porque uno va a un circo y los payasos te dan chuchería, te dan flores, se toman fotos contigo. Pero estos payasos a veces lanzan bombas molotov, ponen guayas, voltean carros, queman gente, dan golpes de Estado. Entonces, obviamente todo es un reto, ¿no? Sí, entonces hay que dialogar con ellos y con las fuerzas que están detrás de ellos. Claro, todos sabemos cuáles son, yo no sé por qué necesitan esconderse tanto. Dicen por ahí, por más que te tongonees, siempre se te ve el bojote. Ya se sabe quién está dirigiendo eso. Entonces, bueno, ¿será que les da pena lo que están haciendo, que no se aparecen directamente a hablar ellos, sino con representantes? Mire, el pueblo ha dado muestras significativas en los recientes procesos electorales, bueno, no solo de resistencia, sino de la voluntad de ser libres y soberanos. Sin embargo, estamos en una coyuntura muy particular, a partir de enormes presiones, sabotajes, bloqueos. Se acaba de anunciar más sanciones en declaraciones abiertas que ha dado el gobierno norteamericano a través de su presidente y el secretario del Departamento de Estado. En fin, yo quisiera, desde su perspectiva, saber cómo ve usted en este momento la coyuntura del país. Ha habido amenazas abiertas de intervención militar, por ejemplo. ¿Usted cree que eso es posible o que lograremos salir victoriosos dadas estas elecciones del 22 de abril? Empezando con las amenazas de intervención militar. Yo creo que la inteligentísima política que desarrolló Hugo Chávez Frías de multipolaridad, sur, sur, relaciones con Asia, África, etc., hace que tengamos en el Consejo de Seguridad un conjunto de votos que nos han garantizado hasta ahora contra una invasión externa, una agresión externa directa. Eso no ha ocurrido. ¿Por qué? Habría unos derechos de veto en el Consejo de Seguridad, sobre todo de Rusia y de China, que nos librarían de eso. Eso no nos libra contra una infiltración paramilitar interna, contra un sabotaje, etc. Pero en el ámbito internacional, yo veo que por un tiempo esa intervención está todavía paralizada. Sin embargo, debemos cuidarnos en el ámbito interno, en donde ya hemos visto que agresiones armadas de todo nivel se han estado dando y se seguirán dando. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento, yo creo que hay que estabilizar la situación interna, en donde efectivamente hay elementos dramáticos. El propio presidente Maduro, yo siempre lo cito a él, dice que 40% de lo que Venezuela produce o importa se va por la frontera. Hay que tomar medidas drásticas para que eso no siga ocurriendo. El propio presidente ha señalado cifras dramáticas, más de 60 mil millones de dólares, que se otorgaron a empresas de maletín para importaciones fantasmas. Eso hay que penalizar a los que lo hicieron, evitar que se siga haciendo. Y además, lo siguiente, porque eso sobreprecio es inmensos. Pascualina Curcio, citando las estadísticas de la hoja de alimentos, demuestra en Venezuela, 88% de los alimentos son producidos en el país. Se rían con dólares preferenciales, hay que ponerle euros a las matas de Auyama. O sea, entonces hay una serie de medidas que hay que tomar en el campo económico interno, que eso depende de nosotros. En el cuerpo humano hay un mecanismo, que lo estaba comentando con Tatiana hace varios semanas en el programa, que se llama homeostasis. Exactamente. Cuando el cuerpo tiene serios desequilibrios, ese desbalance no se mantiene indefinidamente, genera una reacción dentro del cuerpo que nuevamente retorna el equilibrio. Si hiciéramos una extrapolación a la situación que vive Venezuela, ¿cómo cree usted que se vaya a suscitar este sistema de autorregulación natural, de homeostasis, dentro del escenario venezolano, ante lo que son estos fuertes desbalances que tenemos tanto en lo político como en lo económico? Y bueno, hay una hemorragia, ¿qué hace el cuerpo? La sangre se coagula y evita que siga saliendo sangre. Tiene que haber una coagulación fronteriza para evitar que se siga yendo 40% de lo que Venezuela produce o importa por la frontera. Eso es obvio, esa es la primera medida de homeostasis. ¿Usted plantea el cierre de la frontera? Sí, 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 en esa frontera el país vecino obtiene beneficios de 4.500 millones de dólares anuales, por lo menos, es una cifra anterior, y a nosotros nos beneficia muy poco. Toda casa tiene que tener una puerta y la posibilidad de cerrarla cuando puede venir una influencia adversa desde afuera. ¿Quiere usted hacer una pregunta a Luis Brito García? Recuerde que puede escribir al Twitter de Tatiana Villegas, arroba Villegas Tatiana, arroba Boris Castellanos, arroba BTV Encuentro, arroba BTV Canal 8. Así que si usted no escribe este programa es porque no quiere. Vamos a una pausa y al regreso continuamos con más de Punto de Encuentro. Ya venimos. Continúa Punto de Encuentro. Una pregunta polémica de Rodolfo Jiménez a nuestro invitado. Saludos. Si el movimiento Somos Venezuela sacara más de 4 millones de votos, ¿esto no debería leerse como un mensaje al PSUV? ¿Qué dice Luis Brito García? Bueno, esos eran votos por Venezuela, por el bolivarianismo. Este, verdaderamente sí, y todo voto es un mensaje que debe leerse, los analistas políticos lo harán. Por ejemplo, la votación del 6 de diciembre, que no fue votación más, la ausencia de votación del 6 de diciembre, eso era un mensaje político. Entonces, los interesados debieron tomarlo en cuenta. Nos preguntan por aquí, creo que es una pregunta que vale la pena comentarla. ¿Qué opina de la gran manipulación de las cifras sobre los venezolanos pasando la frontera hacia Cúcuta? Siempre ha sido exactamente lo contrario. Sí, mira, esa es otra de las falacias de que hablábamos. Yo escribí un trabajo sobre psicología social llamado El Venezolano Verdadero. Hay miles de falacias. Entonces, una de esas, Venezuela, sigue siendo un país de inmigración. No está entre los 10 países con mayor inmigración. Y esas personas que van por la frontera, en su inmensa mayoría, son colombianos que se nacionalizaron, tienen de todos modos su nacionalidad colombiana, en función de la doble nacionalidad. Simplemente están retornando allá para ver a los parientes o porque quieren un mejor acomodo, etc. En su mayoría no se trata de que haya un éxodo de venezolanos. Simplemente una cantidad de colombianos piensan que se sentirían mejor en este momento en su país de origen y ya. Entonces no hay tal éxodo. Por cierto que los insultan allá. Dicen nada para los venecos. No son venecos, señor. Son colombianos, son compatriotas suyos. Trátenlos bien. El pasado día, el pasado mes de junio, en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores tuve la oportunidad durante la celebración del Día del Periodista de hablar con Fernando Buenavac. Y yo le estaba preguntando precisamente sobre este tema de las barbaridades que a veces se dicen sobre Venezuela. Y él me dijo que ahorita lo que estaba de moda era la post-verdad y lo que él denominó la plus-mentira. Y creo que cuando se habla de Venezuela estos términos cobran especial vigencia porque lo que está ocurriendo con nuestro país es increíble tomando en cuenta las cosas que se hacen y se dicen pero que no se hacen y no se dicen con otras realidades que son mucho más abrumadoras, mucho más impactantes y mucho más acuciantes. Quisiera su comentario sobre esta locura que está ocurriendo ahora en el plano comunicacional con Venezuela. Bueno, desde siempre yo tengo todo un libraco llamado dictadura mediática en Venezuela donde sigo día tras día hasta que me cansé de todas las barbaridades y tergiversaciones que se hacían sobre Venezuela. Resulta, y eso cuando era canciller, Delsi Rodríguez aclaró eso. Hay una serie de países que nos están acusando de crisis humanitarias y en esos países resulta que la situación social es muy inferior a la de Venezuela. Hay que señalar, Venezuela es un país que pasó de tener un índice de desarrollo humano bajo a un índice de desarrollo alto pasando por el medio. Gran parte de esos países que acusan a Venezuela tienen índice de desarrollo bajo. Tienen mayores indicadores de pobreza. Tienen mayores indicadores de analfabetismo. Bueno, en Venezuela ya eso no existe. Entonces, para usar un viejo refrán cachicamos diciéndole a morrocó y conchudo están acusando a Venezuela de algo que ellos sí tienen, graves problemas que ellos sí tienen y que en Venezuela a veces no son tales ni tienen la gravedad que señalan. Mire, profesor, usted habló de varias medidas que considera necesarias en la coyuntura actual en el país las cuales deberían ser emprendidas por el gobierno nacional. Habló de producción, habló de medidas en la frontera, de algunos controles en ciertos espacios con el tema de la corrupción. No habló del Petro, que es una propuesta y una iniciativa soberana e independiente en el tema de la moneda que ha puesto no solo a rodar, sobre la cual está trabajando el Estado venezolano. Bueno, visto que ese es tal vez el principal reto, vencer todas las dificultades económicas que hoy atraviesa el pueblo venezolano, ¿cómo cree que puede posicionarse una propuesta como esta con la premura, la inmediatez y la urgencia que hoy requiere la economía venezolana frente además al proceso electoral venido? Bueno, primera certidumbre, todas las monedas van a ser monedas electrónicas, monedas virtuales, eso no debe asombrar a nadie. Vamos hacia allá. Ahora, hay una serie de cosas a resolver con el Petro. Número uno, si tú compras un Petro y tienes parte de las reservas en petróleo o en diamantes o en oro de Venezuela, eso no implicaría que puedes ir comprando las reservas de Venezuela por esa vía. Por ejemplo, es una cosa que hay que controlar. Dos, la plataforma tecnológica. Me duele decirlo, yo a veces he tratado, me he pasado una semana intentando hacer llegar una imagen a través del ABA de CanTV y no llega. Si tú necesitas en décimas de segundo movilizar Petro allá, etcétera, aunque no es el mismo sistema, está seguro que tenemos plataformas tecnológicas invulnerables y eficientes. Antes de hacerlo, por otro lado, eso implica un paralelismo con la moneda oficial, que es el Bolívar. ¿Cuáles van a ser las relaciones entre Bolívar y Petro? ¿Manejará el Petro, el Banco Central, que es el encargado de la emisión de moneda de Venezuela? Es decir, es una serie de cosas, no es una cosa mágica que de un día para otro o de una hora para otra se resuelva. Hay todavía una serie de cosas que resolver la fuga de capitales, por ejemplo. Se puede un poquito controlar la fuga en Bolívares, pero la fuga en Petro, que es una moneda, una criptomoneda que transcurre dentro de circuitos de absoluta confidencialidad y, por otro lado, podemos proteger el Petro. Imagínate tú que se monte un Petro Today que empiece a desvalorizar el Petro dentro de esas cosas que adquieran esas reservas de Petro, fondos buitres, y después de que las han adquirido a un precio desvalorizado totalmente, intenten cobrárnosla a 100% más de su valor, como sucedió en Argentina hace poco. Bueno, y a propósito de lo que está ocurriendo en Venezuela, además del Petro y otras actualidades económicas, hay información que se ha generado el día de hoy en las redes sociales y que obviamente es muy pertinente en la situación que atraviesa nuestro país. Y esta información la acaba de publicar el diario El Mundo. Vamos a colocarla en pantalla completa para leerlas a ustedes. Encuestadora ICS, 56.3% de los venezolanos reelegiría al presidente Maduro. La muestra arrojó además que el 80.8% de los electores estará dispuesto a ejercer su derecho al voto, así como lo escucha. Un estudio realizado en la encuestadora ICS reveló que el 56.3% de los venezolanos reelegiría al presidente de la República, Nicolás Maduro, en los comicios que se realizará el próximo 22 de abril. Es un hecho que el presidente Maduro va a ser reelecto para estas elecciones, subrayó el director de ICS, Ronald Sánchez, al analizar los resultados del estudio durante una entrevista concedida en el programa Encendidos de Venezolana de Televisión. La muestra arrojó además que el 88% de los electores estará dispuesto a ejercer su derecho al voto. A la sociedad venezolana le gusta ir a votar porque entiende que el voto es el máximo nivel de diálogo y de entendimiento político que puede darse los venezolanos. En el sondeo los consultores respaldaron que durante el proceso de votación exista una observación internacional bien amplia y que dé garantía a los resultados que se arrojen que fue uno de los puntos del acuerdo de convivencia democrática por Venezuela que fue firmado esta semana por la delegación del gobierno pero no por la oposición. Sobre el proceso de diálogo que ha impulsado el presidente Maduro con sectores de la oposición la encuesta reveló además que el 81.3% de los consultados respaldan los acuerdos concretos entre las partes y aspira que se materialice un pacto de convivencia para que no exista injerencia de gobiernos extranjeros. Citamos finalmente los venezolanos sin importar su postura política están cansados de tanta diatriba y piden que las partes se pongan de acuerdo indicó Sánchez autor de este estudio. Luis Brito García ¿qué piensa del estudio? ¿De? La encuesta De la encuesta bueno hay una cifra ahí que no comentaste era una altísima cifra de personas que pensaban asistir a votar eso es importante porque uno ve que en los porcentajes de personas que votan en la mayor parte de los países no son más del 40% de los que podrían ir a votar y eso es legítimo entonces esa altísima cantidad de personas que sí irían a votar ya señala una gran confianza en el sistema electoral por otro lado bueno el porcentaje de personas que votarían por Maduro da un respaldo amplísimo a veces hay victorias electorales por medio punto por que 56% de los electores ya se hayan decidido o piensen que votarían por un determinado candidato daría un margen bastante amplio lo que además da un gran piso político para tomar decisiones no hacer decisiones por un gramo o dos o que sean opuestas a la mayoría se supone que hay un consenso entonces todo eso es bastante importante y señala eso como el bolivarianismo ha ido claro esto es nada más una encuesta pero como el bolivarianismo ha ido obteniendo importantísimos consensos electorales a pesar de una situación sumamente dura en lo económico y lo social entonces esto respalda todo eso bueno vamos al corte regresamos en unos minutos Luis Grito García sigue con nosotros en punto de encuentro amigos no se retire y les recordamos que tenemos en vivo y en directo en el estudio a Luis Grito García quien ha suscitado el interés de los usuarios de las redes sociales que le han escrito muchos mensajes y vamos a leerlos para ustedes tenemos por ejemplo a Lianet Araujo que dice lo siguiente mis respetos para Luis Grito García estoy totalmente de acuerdo con el cierre de la frontera que él ha sugerido Ed Rodríguez estoy de acuerdo con la propuesta de Luis Grito García cierre de la frontera con Colombia basta de tanto robo y contrabando siguiendo con más del club de fans de Luis Grito García en punto de encuentro también tenemos a la señora que se llama Mujer y Revolución que dice al señor Luis Grito García es un gran hombre y leal a toda prueba te quiero mucho así es bueno Boris vamos a seguir hablando de Somos Venezuela como movimiento porque fíjense la naturaleza de este movimiento profesor está de alguna manera muy asociada con el perfil del candidato Nicolás Maduro presidente de la república que fue en todo caso quien lo propuso quisiera preguntarle si desde su perspectiva esta condición este atributo es una razón para dar como garantía en los procesos en comparación con procesos latinoamericanos una garantía de la continuidad de la revolución bolivariana de este proceso humanista que se está dando aquí porque en la región digamos algunas experiencias caso Ecuador y otros países han de alguna manera flaqueado frente a esa cercanía que con el pueblo han manifestado algunos mandatarios en el caso del proceso venezolano este atributo la característica del presidente Nicolás Maduro es una garantía de continuidad es un elemento que favorece a la revolución bueno yo estuve en Ecuador estuve en la campaña Lenín Moreno y después en el acto de toma de posesión y hay una polémica que concierne a los ecuatorianos yo no me pronuncio allí porque bueno hay que estar siguiendo la realidad en el sentido de que Ecuador Lenín Moreno habría retrocedido en algunas de las victorias lograba por Correa más Correa parece que le decía bueno pero ¿por qué no devuelves la base de Manta también? este yo espero que eso no ocurra en Venezuela por ejemplo Hugo Chávez Frías nos retiró del CIADI para que Venezuela no fuera sometida a tribunales extranjeros en los contratos de interés público ojalá que esa política que perconizó Hugo Chávez se continúe nos retiramos de la OEA y nos retiramos también de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que Venezuela no fuera llevada ante tribunales extranjeros jueces extranjeros y leyes extranjeras a ser juzgadas yo espero que esa política entre otras impuesta llevada adelante por Hugo Chávez Frías continúe Hugo Chávez Frías por ejemplo en sus ideas a la soberanísima asamblea constituyente sobre la constitución del 99 decía que no debía haber ningún obstáculo para que se protegiera a la industria nacional y a la inversión nacional y él hizo durante toda su presidencia este todas las medidas posibles para que surgiera una economía venezolana no supeditada a los intereses de las transnacionales entonces esa política debería continuar pues uno espera siendo así que Hugo Chávez Frías prácticamente designó como persona de su confianza para continuar esas políticas a Maduro uno espera que eso continúe bueno y a propósito de lo que son recomendaciones y sugerencias hagamos un ejercicio de imaginación imaginemos que se abre un hueco en la tierra y se traga a Tatiana y en su lugar aparece el presidente de la república Nicolás Maduro ¿qué consejo le daría usted al presidente de la república? y luego aparece Tatiana por supuesto bueno asumir por el estado la importación y distribución de bienes básicos nacionalizar la banca ejercer un control estricto de la frontera reintaurar el control previo de la ejecución del presupuesto extender el control de la ejecución del presupuesto por metas programas y objetivos definidos a toda el área de la administración pública e incluso de empresas del estado porque también cuando no hay control la tentación es muy grande entonces bueno y en segundo lugar que espera que llegue Pascualina Curcio para que le dé unas cuantas recomendaciones en materia económica no se vaya tan rápido profesor muchísimas gracias de verdad por haber tenido además tanta paciencia aspiramos poder conversar en corto tiempo tuvimos la grata oportunidad de pasearnos por varios temas Boris gracias de verdad por visitarnos en Punto de Encuentro y Nacional de Televisión muchas gracias a todos ustedes y a todo el público que nos ha seguido fidedignamente y fielmente durante esta larga exposición muchas gracias profesor Tatiana te quiero mucho gracias era un ejemplo solamente ya reapareciste a pesar de que quieres que la tierra me trague no vale por favor y también le he pedido a Dios que apareciera y mira que está bella y hermosa como siempre nos vemos mañana amigos a la 1 y 30 recuerden Punto de Encuentro otra vez venezolana de Televisión la noticia regional ya está con ustedes en unos minutos con Jocelyn Correa